En cada llegada Me dices verdad en la cierta En cuarenta es tu vida Richard, Vitor Tú eres realmente más cierto En horas inciertas ¡Vamos, vamos todos! ¡Vamos! No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero vuelvo a ti decir Me dices tú de yo a mi voz No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero vuelvo a ti decir Me dices tú de yo a mi voz No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero vuelvo a ti decir ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!